Marsegur, empresa encargada de la seguridad privada en el Hospital Militar y a la que también se había adjudicado la seguridad del Museo de las Murallas Reales, ha desaparecido. La compañía ha pasado a llamarse NovoSegur, según se ha publicado en el boletín oficial del registro mercantil. Nada se sabe sobre lo que pasará con los sueldos de los empleados del Hospital Militar, que llevan sufriendo irregularidades en los pagos desde el mes de mayo y que, a pesar de las numerosas quejas y denuncias, e incluso de llevar a cabo una huelga, aún no han recibido respuesta por parte de las autoridades. Desde Caballas, Mohamed Ali ha expresado su preocupación por la situación de estos trabajadores. El político considera que, a pesar de las denuncias, la ciudad ha hecho caso omiso y ha actuado de forma pasiva en una situación en la que tendría que asumir responsabilidades, ya que el Gobierno debe garantizar que las empresas privadas que contrata cumplan con sus obligaciones con los trabajadores. El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, por su parte, ha declarado que es lamentable que una empresa, aprovechándose de cualquier resquicio legal, haya dejado desamparado a los trabajadores. Nos parece inadmisible que, utilizando algún resquicio legal, busque la manera para evadir su obligación con los trabajadores y trabajadoras. Ambas formaciones se han solidarizado con los trabajadores de Marsegur y han pedido a la ciudad que asuma sus responsabilidades y aporte soluciones a las 15 familias afectadas por esta situación. La delegación del Gobierno debería implicarse también y tomar cartas en este asunto. Incluso por parte de la ciudad se les podría y se les debería ofrecer el asesoramiento legal que pudieran necesitar. Gracias por ver el video.